Se les hace la invitación, bueno, a los que están sentados en la grada, vamos a bailarnos, a divertirnos. Vamos a pasar de la mejor manera posible. Se le pasen, se le pasen a la pista. Todo el mundo levantando las manitas, venga. Vamos a bailar. Bailamos tía. Ahora el escado. El pueblo. ¡Eh! ¡Qué buena! ¡Eh! ¡Aquí está arriba! ¡Vamos, vamos, arriba! ¡Mira la bonita! 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 ¡Arriba! ¡Arriba la bonita! ¡Mira la bonita! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Mira la bonita! 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 Y que se vea bonito, venga, todo el mundo con las manos arriba, todo el mundo con las manos arriba, no se preocupen si recibe el ardillo, estamos al aire libre, hace frío, venga, todo el mundo con las manos hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, que se escuche el grito de la raza de San Antonio Wittemey. Vamos a ir a la raza de Yucucundo, la gente de Infiernillo, y una gente de Heras, de San Ferro, de San Juan, con la raza de Yucucundo, de Guerrero, San José Luis, San Miguel Piedras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aunos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya se prendió, ya se prendió. Llego un ratito más especial y no tiene mis partidas sobre síntesis de la noche de la tierra abujada.